Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Puka Magaru La buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en Juguete Celino ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh, ¡oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Puja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues como siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, esto no va bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!